La incidencia, la creciente parte por toda la información que viene del norte del país, fundamentalmente la situación generada por la gran cantidad de agua acumulada en el norte, fundamentalmente con las lluvias en Brasil. Esto genera determinadas informaciones y estadísticas que son brindadas por el INE, el Instituto Nacional del Agua, lo cual sugiere que dentro de 20 a 25 días podemos estar en las costas de Rosario con algunas alturas que pueden llegar a ser preocupantes. De cualquier manera, esto es todo un proceso que se da en forma rápida, lo cual nos permite tomar acciones preventivas en conjunto con la Prefectura de Rosario, que hace de la semana pasada que estamos generando reuniones para ver las medidas a tomar. Esto podría ocurrir a principios de julio más o menos, que se evidencie más que nada el problema. Sí, de acá a 20 a 25 días puede estar el pico de la creciente, de esta onda decreciente que puede estar llegando a Rosario, lo cual nos lleva a hacer una vigilancia y un monitoreo en la zona más vulnerable. Háblese fundamentalmente de la zona del mangrullo, donde las consecuencias pueden ser significativas y trabajos en conjuntos con Prefectura en la zona de la isla, que es una zona baja que puede también tener alguna situación de peligro y todas aquellas actividades deportivas que también estén en la costa y que también pueden estar soportando situaciones a partir de la creciente. La zona del mangrullo, ¿por qué podría ser la más afectada? Bueno, porque es una zona costera, donde hay sectores que son sectores bajos, donde hay vivienda, donde también desemboca el Saladillo, la altura del río puede ser un elemento de obstaculizar esa vía de arenaje, tanto el Saladillo como el Ludoña, también generando inconvenientes en aquellos sectores o habitantes que sean linderos a este sector. Esta situación no es nueva para Rosario, ya hemos soportado esta experiencia y se han tomado medidas en este sentido. Lo que favorece ahora es esta práctica en cuanto a esta oportunidad que nos da el INA en tener informaciones mucho antes, los que nos permitan a nosotros tomar las medidas necesarias. Esto y reconociendo los sectores más vulnerables, nos habilita a generar estrategias para tomar acciones anticipadamente.